Rápido con el fútbol nacional, las Chivas Rayadas del Guadalajara quieren cerrar bien el torneo, quieren hacer bien las cosas, sobre todo porque esperan conseguir puntos para no descender. Desde que llegó a Chivas para sustituir al argentino Carlos Bustos, José Manuel de la Torre solo ha conseguido 3 puntos de los últimos 12 posibles. Esos números a la afición del rebaño le parecen ridículos, pero a Chepo le parecen bastante decorosos tomando en cuenta que su equipo lucha por sanar su situación en la tabla del promedio. De la Torre acepta que le ha resultado difícil estabilizar al Club Deportivo Guadalajara. No es que tanto puede ser que esté uno derrumbado, sino son esas inercias las cuales podemos decir son difíciles de parar. El chiste es saber que el diagnóstico en el cual puedas tú cambiar esa inercia, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y para eso tienes una gran comunicación con el jugador. Por supuesto que no puedo hablar de lo anterior, porque no lo conozco, sería irresponsable, pero lo que nosotros observamos ya dentro, entonces pusimos en marcha circunstancias, me refiero en el análisis que hicimos de los jugadores, de la misma comunicación que tuvimos con ellos, pusimos en marcha ciertas características de entrenamiento para poderlos sacar a flote. Chivas ahora solo buscará cerrar de manera decorosa el torneo de apertura ante Monterrey y Monarcas Morelia. Lo que sí te puedo decir es que el grupo se está partiendo la madre, como vulgarmente decimos, tratando de sacar a flote esto. Si necesitamos hacer cambios, por supuesto que analizamos, podemos visualizar con unos o con otros, bajas, altas, lo que tú quieras si gustes. Pero eso se dará a conocer en su momento y primeramente se le dará a conocer si hay algún cambio al jugador ya cuando sean esos momentos. Y por ahora, José Manuel de la Torre no tiene claro cuántos cambios hará en el plantel de cara al clausura 2015. Informo para Cadena 3 Deportes, Christopher River. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina.